hola a todos qué tal espero que muy bien porque se está poniendo la cosa otra vez fatal con el maldito virus este bueno hoy os traigo un paquetito que me acaba de llegar de todo punto de cruz aquí está sin abrir y vamos a ver hay cositas que sé lo que viene porque lo he pedido yo y hay alguna sorpresita vamos a ver viene todo en esta bolsa qué es está genial me dijeron las chicas que de todo punto de cruz que es más grande que la normal que suelen poner ellas en blanquita con rosa y tal que viene bueno creo que hay de varios colores que pone todo punto de cruz pues me dijeron mirar qué bonito este es un kit de riolis que me gusta este de los de los cerizos bueno pues el tamaño está genial la bolsa muy bien me gusta muchísimo estas bolsas las están regalando comprando un kit de riolis o diez madejas de hilos riolis vale regalan la bolsa un mini kit y qué es lo otro hay unos catálogos o algo así suena vale entonces bueno vamos a ir sacando y qué chulo qué chulo bueno pues primero vamos a sacar mirar otro de los regalitos que vienen con al comprar ya os digo cualquier kit de riolis ellas tienen ahora pues que traen un mini kit la bolsita está y ya os digo y unos catálogos mirar qué cosa más mona para hacer para esto esto estaba muy bien pues para hacer en una bolsita un bebé de estas bolsitas que luego se llevan a la guardia o lo que sé para cualquier para un pues el porta biberones o cualquier otra cosita mirar qué chulo bueno incluye todos los materiales el kit y este es a ver aquí nos pone lleva lana siete colores creo que algodón un color la aguja nos dice la diseñadura y a ida catorce blanca de svaigar y ya sabéis que los kits de riolis esta es la única pega que tiene pues que se abren fatal pero fatal vale bueno pues mira esperar voy a bajaros un poquito voy a dejar esto aquí y voy a bajaros un poquito a ver venga bájate ahí vale pues mirar bien estos conocidos todos de como de lanita menos el negro no sé si se llega a distinguir bien pues a lo mejor ahí se aprecia el pelito que tienen y en el negro no el negro es el algodón los demás son de lanita mirar qué cosa más pequeña mire con la agujita que la voy a poner aquí en el borde vale mirar qué pequeñito y bueno el esquema y pues las instrucciones y todo esto vale bueno pues esto lo retiro y bueno los otros regalitos mirar veis catálogo catálogo que mirar este qué gordo es bueno y aquí bueno no nos voy a enseñar todo el catálogo no porque no se pueda porque sí que se puede pero no quiero tampoco que se os haga pero es preciosos lo a mí los cuadros de riolis me encantan me gustan muchísimo mucho son súper bonitos los hay clásicos y románticos hay algunos que los he visto hechos cuando las chicas de todo punto de cruz han ido a creativa y me parecen espectaculares esto lo tengo que ver más despacito porque hay cuadros preciosos pero preciosos este es el que estoy haciendo yo ahora bueno ahora que lo estoy haciendo hay estos también me gustan mucho estos d qué bonitos son como banner estos de los niños también son muy bonitos este chulito sí mismo estoy pasando vale varias páginas pero hay algunos preciosos animales preciosos preciosos muy bonitos flores hay unos de cestas creo que el y se enseñó el de las margaritas que son de los que más me gustan hay otras cestas mirar estas estas cuatro cestas estas cuatro cestas me encantan están las margaritas las amarillas las cuatro me gustan muchísimo son preciosas y bueno flores de todo de todo muy bonitos la verdad mira para los que gusten así tipo orientales cojines chulísimos chulísimos luego estos son de punto diamante no sí estos son todos de punto diamante también muy bonitos también muy bonitos muy bonitos y un catálogo adicional pues ese sería el catálogo oficial y estos pues supongo yo que serán que los hayan que los hayan sacado después mirar es como tipo sampler muy chulo un mirar el reno este qué bonito mirar estos que originales qué chulos un gato ese qué bonitos chulísimos muy bonitos la verdad me gusta muchísimo la calidad como quedan muy bonitos y mirar la vaca vale bueno pues estos son los tres regalitos que trae cuando compras un kit de rioli vamos yo creo que está muy bien en los tres catálogos el mini kit y la bolsa está genial y bueno os enseño el kit en cuestión por el cual me han regalado esas tres cositas mirar es este me parece precioso mirar bien ahí el precio y me parece precioso es que me enamoré me enamoré cuando lo vi es una maravilla además es entre navideño por la estrellita pero también puede ser de invierno solo no no tiene por qué ser solo navidad y bueno mide 18 x 24 es una tarde de invierno bueno pues este este es el que me encanta no puedo dejar de mirarlo me encanta vamos a abrirlo lo que hago con estos cuando luego ya se queda así es ponerlos en un en una funda de plástico directamente y ya está aunque esté bueno no se ha roto así que con lo cual lo meteré aquí vale bueno pues nos viene a ida 14 blanca os hablas casi negra es vaygar y los anchos de 25 colores es de algodón vale bueno el organizador y la aguja vale y este es una creación de irina esto que vuestro vale mirar los hilos vale es una gama todo de de colores cálidos del blanco amarillito más va subiendo de tono hasta el rojo aquí del rojo granate azul marrón y aquí un marrón y negro y esta es la tela vamos a quitarle la agujita de aquí bueno es una ida 14 con lo cual se ve perfectamente y me encanta cómo quedan los proyectos en tela negra quedan preciosos aquí vienen el esquema es en color con simbolitos aquí tiene punto lineal bastante pero bueno eso es lo que hace que quede precioso y bueno luego tiene punto de cruz con dos hilos con tres hilos medio punto con un hilo con dos hilos y punto lineal con un hilo y con dos hilos aquí tienes toda la leyenda son fáciles de seguir y bueno la verdad que nos viene todo así que lo dobláis haces esta parte dobláis hacéis esta y tenéis todo todo aquí el punto lineal es fácil de seguir aquí por como viene de distintos colorines pues está bien para seguir no es cobertura total se ve luego el fondo de la tela y bueno me encanta no sé no hablo ya de cuándo lo voy a empezar pero es que me gusta muchísimo mucho mucho bueno y seguimos qué cosa más preciosa es una lugana malva lugar a 25 desvaigar mirar estas chicas de de todo punto de cruces que piensan en todo te pone aquí la marca y luego bueno nos pone una etiquetita el tipo de tela lugana 25 la referencia el número de color en la medida 50 por 70 y bueno el precio esta la quiero cuando enseñe la revista de country y había hay un un esquema de halloween que me gustó mucho en la tela en la revista queda precioso con la tela que viene pero yo según lo vi me imaginé una tela malva y dije tiene que quedar espectacular en una tela mal tan vaya aquí me da para dos trabajos y lo dejé así pero lice a ver no es es más rosado que lo que se ve en la foto es un malva precioso lice me dijo a que no sabes que encontrado la tela malva en todo punto de cruz y se la cogió ella y digo pues en cuanto pueda me la cojo yo pero cuando fui estaba agotada pero nada no han tardado nada en reponerla y pues aquí tengo mi trozo de tela para hacer en principio ese proyecto y bueno cualquier otro que se me cruce por el camino está muy bien me encanta la ida los a la luna 25 me encanta cómo quedan las cruces me encanta el tacto me gusta todo el de la luna 25 me gusta todos y bueno pues estos son dos sorpresitas qué vamos a costar por aquí a ver a ver a ver a ver a ver viene protegido qué chulo vale 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 mirar chicas es un hay qué chulo hay cómo se llama un posavasos en redondo nosotros bueno aquí podemos decorar loco que lo que queramos pero se supone tú metes un trocito de tela redondito borda su motivo que yo creo que ya más o menos sé lo que voy a abordar y luego le pones la tapita y es un posavasos y este igual pero no quiero partir nada es como sacándolo para afuera bueno pues estirando igual trozo cuadradito y lo hacer lo cerramos entonces no entra el líquido si se derrama ni nada y se queda apoyadito y no me digáis para hacer un juego de seis posavasos hechos por nosotros que se pueden ser con una frutita con no sé con un montón de cosas y luego tiras de aquí mirar que tiene aquí como una muesca y sale por si quieres se ensucia aunque yo creo que bueno que no tiene por qué ensuciarse una idea fantástica esto me gusta como regalo para ahora para navidad para bordar está genial un trocito regalas un trocito de tela el posavasos hoy ha hecho por ti o para que se haga y ideal y mirar qué idea más chula también ay 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 qué guay qué guay qué guay esto sí que me lo voy a hacer por qué ya sé dónde las voy a poner y todo este mirar qué chulo es chulísimo este no sé cómo va no sé cómo va bueno tengo que decir que me ha costado un poquito pero bueno que sale sale la tapadera y yo creo que está puesta así al revés apuesta para que tirando de aquí salga y luego cuando está cosido yo juraría que se pone al revés para que encaje pero bueno no lo voy a meter ahora pero también me parece una idea bordar cualquier cosita ahí y poner luego tú tu tapaderita me parece regalos estupendos muchas gracias chicas porque me parece una idea estupenda lo voy a guardar para que no sé para que se proteja bien el plástico esto me gusta mucho como idea para que no muchas veces ya hacemos cosas y no sabemos pues joder otro cuadro más y tal y no no sabemos ya ni qué hacer pero esa es esa idea me parece estupenda y aquí viene qué chulo qué chulo qué chulo vale son diagramas gratuitos que me van a venir genial para hacer estas cositas vienen pues mira para hacer una inicial lo enseñó así más o menos qué guay viene esto y guau 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 bueno mirar este es un dmc coloris que me encanta qué colores más bonitos tiene entre un rosa malva marroncito verde precioso es el 4519 es más rosita de lo que aquí sale como más rojizo pero es más rosita precioso no sé si poniendo esta es tal luz no yo creo que no es precioso es precioso muy muy bonito pues mira este me va a venir genial para abordar algo algo de esto esto lo tengo que esto lo tengo que hacer en cuanto termine mi examen hay que guay que guay que guay desde que los enseñó lisa en su canal que estaba haciendo ella lo de feliz navidad y tenía ganas de probar los 699 es un verde verde de estos típico navideño no son de la gama actual creo que se pronunciará así actual y mirar los brillos que lleva precioso además es un brillo del mismo color que el hilo precioso muy bonito muy bonito además muy combinable y bueno esto es una pasada chicas mirar estos hilos son dos krein y mira lo krein y metálicos krein y metálic pone unos el 102 y otros el 12 son 10 metros y mirar que dos colores más bonitos es que no podían haber acertado más un dorado pero un dorado de estos preciosos y el malva es uno de mis colores favoritos me encanta me encantan qué pasada bueno pues lo que querías quería comentaros pero quiero sacarle para que podáis no sé si tirar por la base bueno no tiene nada que ver con un metálico normal de estos no no tiene nada que ver es que esto es otra historia esto es otra historia quería comentaros que una de las cosas que más me gusta de todo punto de cruz es lo de la diversidad el que aquí tú te metes y te gustan los kits pues tienes que te gustan comprar los hilos los gráficos por ejemplo mirabilias es muy diverso o sea no es un grupo reducido a los que sólo nos gustan los kits o a los que sólo nos gustan los gráficos no tienen hilos especiales tienen por ejemplo estas cositas en plan también de si te gustan mantelerías baberos pues manoplas de cocina todo lo relacionado con la cocina con los baños pero es que luego es eso que quieres hacer una mirabilia tienen los los avalorios los hilos todo lo que lleva un mirabilia quieres hacer un sampler yo a ellas les compré el cuáquer de otoño el que estoy haciendo tienen la tela tienen los hilos baldán y tienen el propio gráfico o sea es una tela o sea una tela una tienda muy diversa que ocupa o mejor engloba a un grupo muy amplio de bordadoras vale y bueno me ha encantado todo los hilos espectaculares este esquema bueno este kit me encanta me ha fascinado me ha dejado enamorada desde el momento que le vi dije quiero que sea mío la tela espectacular la tela la lugana y bueno en general todo así que bueno muchas gracias por los detallitos que habéis tenido y sobre todo deciros eso que aprovechéis la oferta si os gusta un riolis que a quien no le gusta un riolis pues que os viene ya de regalo acordaros la bolsa vale es enorme no coge ni en pantalla vamos a subirlo así es enorme la bolsa que es una pasada muy bonita se la ve fuerte además pues viene la bolsita y un mini kit vale mini kit y los catálogos vale y bueno esto es todo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo cuidaros mucho por favor en el vídeo cuidaros mucho vale que está la cosa muy fea besitos y akuna matata y akuna matata y akuna matata